Solo un día de que Mark Anthony saliera en público con su nuevo amor, la modelo dominicana Mariana Dowing, la ex esposa del salsero, Shannon de Lima, compartió un picante mensaje en su cuenta de Instagram. Escribió, a ver, les pongo aquí el libro que todos me preguntaron por privado. Y lo hizo al pie de una imagen del libro titulado, Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Ay, 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 muchos dicen que esto lo hizo con doble sentido, obviamente enviando un mensaje subliminal en venganza en contra de su ex marido, Mark Anthony. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.